Buenos días a los alumnos de 5 años. Hugo, Juan Miguel, Jesús Martínez, yo Luis Santiago. Os mamá y foma el tiempo. Tenemos un día soleado, con una temperatura de 18 grados. Y llegaremos a 32. El viento tiene una velocidad. De 2,5 kilómetros de hora. Dirección noroeste. La humedad del aire es del 58%. Deseamos un feliz fin de semana.